Estamos en el Top 5, un espacio donde te damos 5 datos, consejos o cosas sobre absolutamente cualquier tema. Porque increíblemente se puede hacer un listado con lo que sea y aquí en The Morning Beat lo hemos comprobado. Y la grafología es la ciencia que estudia el carácter y la personalidad de una persona a través de cómo es su escritura a mano. A partir de un estudio detallado de cómo escribe una persona se pueden encontrar, señores, hasta 3.000 rasgos distintos. La grafología se usa en distintos ámbitos, desde la criminalística hasta las entrevistas de trabajo. Para saber qué dice tu escritura sobre ti, te recomendamos tomar bolígrafo y papel y escribir algunas frases que te gusten. Y compararlas con este Top 5 de 5 cosas que dice tu caligrafía de ti. Número 5 La presión y velocidad al escribir. Si ejerces mucha presión a la hora de escribir, eso es porque eres una persona muy segura, que sabe lo que quiere y reacciona rápido ante la crítica. En cambio, quienes escriben suavemente son personas sensibles y empáticas. Por otro lado, quienes escriben muy rápido son personas impacientes a las que ningún atraso le hace gracia. Sin embargo, pueden volverse atropellados. Al contrario, quienes escriben lento son más metódicos y organizados. Yo escribo a mí y yo, que ni yo entiendo, a veces yo qué, bájale algo. Yo nunca supe escribir tan rápido. Esa yo cogí un ching de tiempo, pero si yo escribo, di que en una carta, esa que tú le escribes a la gente, feliz cumpleaños, yo arranco, que hago a terror. Y yo, ay, Dios mío, cálmate, me. Calma. Número 4 Las puntuaciones en la letra I. Si sitúas el punto de la I mucho más arriba que la base, es porque tenés una gran imaginación. Pero si tiendes a apuntar, puntuar a la derecha de la letra I, es porque eres detallista. Organizado y empático. En cambio, si tu punto está a la izquierda, es porque tiendes a ser indeciso. Por otro lado, los que en vez de puntuar, hacen una raya, es porque son impacientes y muy autocríticos. Mientras que los que en lugar de un punto hacen un círculo, son considerados visionarios. Yo hacía muchos círculos. Me gusta hacer el círculo. Hacer la bolita, la bolita. Me gusta mucho, me gusta como la parte de diseño. Aquí no dice lo que yo hago, que es que yo escribo todo lo que vaya a escribir y después yo voy a poner los puntos después que acabe. Pasa que también creo que... Eres visionario. O sea que todo queda diferente. Pero el punto también, cuando uno está rápido, lo pone así. Quizás si ya tenés un poquito más de tiempo, lo pone más bonito. Sí, yo creo que yo lo pongo un poco separado y quizás un poco a la derecha, lo cual supuestamente me hace organizada, pero yo no lo creo. Empática sí, por supuesto. Pero detallista organizada. Ok, gracias. Número 3. Tenemos la inclinación. Si tu escritura no tiene inclinación, es porque tiendes a ser lógico y práctico. Aquellos que escriben con una inclinación hacia la derecha suelen ser abiertos a nuevas experiencias. También disfrutan de conocer gente nueva. Además, esa dirección significa que piensas en el futuro, mi madre. Los que escriben con inclinación hacia la izquierda, al contrario, tienden a ser introvertidos y les cuesta relacionarse con los demás, especialmente si son gente que no conocen. Esa dirección se liga al pasado. Guau. Yo creo que yo soy... Tú ves, no entiendo. Bueno, sí, yo soy práctica, en verdad. Recto. Sí, yo escribo como más recto. Y quizás tengo un poquito de inclinación, pero bueno, yo soy recta. Así que práctica y lógica. Número dos. El espaciado. Yo tengo mis momentos. Hay veces que escribo muy espaciado y veces que no. Hay veces muy corto. Si dejas mucho espacio entre las líneas de tu escritura, es porque eres alguien muy independiente. Que necesita que garanticen y respeten su espacio personal. Ok, ya entiendo. No te gusta depender de nadie. En cambio, si tu escritura es estrecha, eso habla de que eres alguien a quien le cuesta estar solo. Sueles depender de la compañía y el cariño de los demás para sentirte seguro. Por eso sueles estar rodeado de gente. No, 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 pero tú una psicología profunda. Profunda. Me siento, me siento que, no sé, están como en mi psyche, en mi cabeza. Ay, Dios. Número uno. El tamaño de la letra. Es decir... Si escribes en letras grandes, es porque eres una persona extrovertida y abierta. No tienes problema con ser el centro de atención. Y siempre estás orientado hacia los demás. Wow. Tienes el autoestima muy alto. Y no dudas de ti mismo. Si, en cambio, escribes con letras muy pequeñas, es porque eres una persona retraída. Priorizas la meticulosidad y eres alguien estudioso y que cuando realiza una tarea, se concentra 100% en ella. Un tamaño de letra intermedio habla de tu capacidad de adaptación al entorno y flexibilidad. Eres capaz de superar situaciones complicadas con soluciones creativas y no tienes problemas de cambiar rumbos si es necesario. Exacto. Y esto es tu astrología del día. Astrología. Astrología carigráfica. Carigráfica. Sí, estos fueron cinco datos que dice tu carigrafía de ti. Envíanos por las redes sociales una foto. ¿Cómo es tu forma de escribir? Dios mío. Sí, si eres oyente, mándale una foto y podemos poner quién de estos tres oyentes es, para que la gente, tú sabes, puede jugar ese juego. En los stories, nosotros estamos subiendo nuestra caligrafía, que ustedes pueden adivinar de quién es. También lo pusimos en el post, pero también en el story, como ustedes quieran. Ay, sí, vayan a adivinar, por favor, que está difícil, está difícil. ¡Wow! Yo quiero ahora ver, ahora ver. El de todo el mundo. Y analizar. A ver qué resultados tenemos, exacto. Bueno, señores, no, se muevan de ahí, venimos con más contenido en The Morning Beat y no sé si quieren como que pasemos a como de miércoles o lo otro. Quédense en sintonía. Surprise. Y a ver qué viene a continuación. Una pregunta, yo había escuchado que la psicopatía tiene la dique, la pierna al revés. Sí, lo seguí. ¿Lo leímos eso? Mira, básicamente, yo creo que todo esto surgió por un tema de que existe el pie quinovaro, es una deformación. Ay, Dios mío, ahí está otra vez. Otra vez.